¿Qué te han dado desde el cielo? No, 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 no Que no sé a dónde voy, no es real Hace ya tiempo te volviste uno más Y odio cuando estoy lleno de este veneno Y oigo truenos y no estás ¿Qué me has hecho? ¿Dónde estoy? Se me aparecen mil planetas De repente esto es una alucinación Quiero ver tu tramitada Alejarme de esta ciudad Y contagiarme de tu forma de pensar Miro al cielo al recordar Me doy cuenta otra vez más Que no hay momento que pase sin dejarte de pensar Esta distancia no es normal Ya me he cansado de esperar Dos billetes para amarte No quiero ver nada posible Es demasiado tarde Todo es un desastre Esto es una obsesión No me sirven tus pocas señales Ya nada es como antes Me olvido de quién soy ¿Qué me has hecho? ¿Dónde estoy? No vas de frente Es lo de siempre Y de repente estoy perdiendo la razón Cien complejos sin sentido Me arrebatan tus latidos Y tu voz y tu voz Y ya no puedo Que no sé a dónde voy No es real Hace ya tiempo Te volviste uno más Y odio cuando estoy Lleno de este veneno Y oigo truenos y no estás Imposible Es demasiado tarde Todo es un desastre Esto es una obsesión No me sirven tus pocas señales Ya nada es como antes Me olvido de quién soy ¿Y dónde estás? La verdad es que ya van mil noches Maldita sin tu abrazo Es algo raro Estoy viciado a tu amor A tu amor A tu amor No, 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 no Ya, na, na Quiero verte, verte, verte Que se acabe ya Que te han dado Desde el cielo No, 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 no Que no sé a dónde voy No es real Hace ya tiempo Te volviste uno más Y odio cuando estoy Lleno de este veneno Y oigo truenos y no estás ¿Qué me has hecho? ¿Dónde estoy? Se me aparecen mil planetas De repente esto es una alucinación Quiero ver tu tramitada Alejarme de esta ciudad Y contagiarme de tu forma de pensar Miro al cielo al recordar Me doy cuenta otra vez más Que no hay momento que pase Sin dejarte de pensar Esta distancia no es normal Ya me he cansado de esperar Dos billetes para amarte No quiero ver nada posible Es demasiado tarde Todo es un desastre Esto es una obsesión No me sirven tus pocas señales Ya nada es como antes Me olvido de quién soy ¿Qué me has hecho? ¿Dónde estoy? No vas de frente Es lo de siempre Y de repente Estoy perdiendo la razón Cien complejos sin sentido Me arrebatan tus latidos Y tu voz No me sirven tus pocas señales No me sirven tus pocas señales Ya nada es como antes Me olvido de quién soy ¿Y dónde estás? La verdad es que ya van mil noches Maldita sin tu abrazo Es algo raro Estoy viciado A tu amor A tu amor A tu amor No, 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 no Quiero verte, verte, verte Que se acabe ya Que te han dado Desde el cielo No, 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 no Que no sé a dónde voy No es real Hace ya tiempo Te volviste uno más Y odio cuando estoy Llenos de este veneno Y oigo truenos Y no estás ¿Qué me has hecho? ¿Dónde estoy? Se me aparecen Mil planetas De repente Esto es una alucinación Quiero Ver tu tramitada Alejarme de esta ciudad Y contagiarme De tu forma de pensar Miro al cielo al recordar Me doy cuenta otra vez más Que no hay momento Que pase Sin dejarte de pensar Esta distancia No es normal Ya me he cansado De esperar Dos billetes Para amarte No quiero ver nada Lo imposible Es demasiado tarde Todo es un desastre Esto es una obsesión No me sirven Tus pocas señales Ya nada es como antes Me olvido de quién soy ¿Qué me has hecho? ¿Dónde estoy? No vas de frente Es lo de siempre Y de repente Estoy perdiendo la razón Cien complejos Sin sentido Me arrebatan Tus latidos Y tu voz Y ya no puedo Que no sé a dónde voy No es real Hace ya tiempo Te volviste uno más Y odio cuando estoy Lleno de este veneno Y oigo truenos Y no estás Imposible Es demasiado tarde Todo es un desastre Esto es una obsesión No me sirven Tus pocas señales Ya nada es como antes Me olvido de quién soy ¿Y dónde estás? La verdad es que ya van mil noches Maldita sin tu abrazo Es algo raro Estoy viciado A tu amor A tu amor A tu amor No, 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 no Quiero verte, verte, verte Que se acabe ya Que te han dado Desde el cielo No, 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 no Que no sé a dónde voy No es real Hace ya tiempo Te volviste uno más Y odio cuando estoy Lleno de este veneno Y oigo truenos Y oigo no sin estar ¿Qué me has hecho? ¿Dónde estoy? ¿Se me aparecen mil planetas? De repente esto es una alucinación Quiero ver tu tramita al dejarme de esta ciudad y contagiarme Me dé tu forma de pensar Miro al cielo al recordar Me doy cuenta otra vez más Que no hay momento que pase Sin dejarte de pensar Esta distancia no es normal Ya me he cansado de esperar Dos billetes para amarte No quiero ver nada posible Es demasiado tarde Todo es un desastre Esto es una obsesión No me sirven tus pocas señales Ya nada es como antes Me olvido de quién soy ¿Qué me has hecho? ¿Dónde estoy? No vas de frente Es lo de siempre Y de repente estoy perdiendo la razón Cien complejos sin sentido Me arrebatan tus latidos Y tu voz Y ya no puedo Que no sé a dónde voy No es real Hace ya tiempo Te volviste uno más Y odio cuando estoy Lleno de este veneno Y oigo truenos y no estás Imposible Es demasiado tarde Todo es un desastre Todo es un desastre Esto es una obsesión No me sirven Tus pocas señales Ya nada es como antes Ya nada es como antes Me olvido de quién soy Y dónde estás La verdad es que ya van mil noches Maldita sin tu abrazo Es algo raro Estoy viciado a tu amor A tu amor A tu amor A tu amor No, 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 no Ya, na, na Quiero verte, verte, verte Que se acabe ya Que te han dado Desde el cielo No, 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 no Que no sé a dónde voy No es real Hace ya tiempo Te volviste uno más Y odio cuando estoy Lleno de este veneno Y oigo truenos Y no estás ¿Qué me has hecho? ¿Dónde estoy? Se me aparecen mil planetas De repente esto es una alucinación Quiero ver tu tramitar Alejarme de esta ciudad Y contagiarme de tu forma de pensar Miro al cielo al recordar Me doy cuenta otra vez más Que no hay momento que pase Sin dejarte de pensar Esta distancia no es normal Ya me he cansado de esperar Dos billetes para amarte No quiero ver nada posible Es demasiado tarde Todo es un desastre Todo es un desastre Esto es una obsesión No me sirven tus pocas señales Ya nada es como antes Me olvido de quién soy ¿Qué me has hecho? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Y no vas de frente Es lo de siempre Y de repente Estoy perdiendo la razón Cien complejos Sin sentido Me arrebatan tus latidos Y tu voz Y ya no puedo Que no sé a dónde voy No es real No es real Ya nada es como antes Me olvido de quién soy Me olvido de quién soy Verte, verte, verte Que se acabe ya ¿Qué te han dado? Desde el cielo No, 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 no Que no sé a dónde voy No es real Hace ya tiempo Te volviste uno más Y odio cuando estoy Lleno de este veneno Y oigo truenos Y no estás ¿Qué me has hecho? ¿Dónde estoy? Se me parecen mil planetas De repente Esto es una alucinación Quiero Ver tu tramitar Alejarme de esta ciudad Y contagiarme De tu forma de pensar Miro al cielo Al recordar Me doy cuenta Otra vez más Que no hay momento Que pase Sin dejarte De pensar Esta distancia No es normal Ya me he cansado De esperar Dos billetes Para amarte No quiero ver nada Posible Es demasiado tarde Todo es un desastre Esto es una obsesión No me sirven Tus pocas señales Ya nada es como antes Me olvido de quién soy ¿Qué me has hecho? ¿Dónde estoy? No vas de frente Es lo de siempre Y de repente Estoy perdiendo la razón Cien complejos Sin sentido Me arrebatan tus latidos Y tu voz Y ya no puedo Que no sé a dónde voy No es real Hace ya tiempo Te volviste uno más Y odio cuando estoy Lleno de este veneno Y oigo truenos Si no estás Imposible Es demasiado tarde Todo es un desastre Esto es una obsesión No me sirven Tus pocas señales Ya nada es como antes Me olvido de quién soy ¿Y dónde estás? La verdad es que Llego a mil noches Maldita Sin tu abrazo Es algo raro Estoy viciado A tu amor A tu amor A tu amor No, 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 no Ya, na, na Quiero verte, verte, verte Que se acabe ya Que te han dado Desde el cielo No, 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 no Que no sé a dónde voy No es real Hace ya tiempo Te volviste uno más Y odio cuando estoy Lleno de este veneno Y oigo truenos Si no estás Que me has hecho Donde estoy Y se me aparecen Mil planetas De repente Esto es una alucinación Quiero Ver tu tramitada Alejarme de esta ciudad Y contagiarme De tu forma de pensar Miro al cielo Al recordar Me doy cuenta Otra vez más Que no hay momento Que pase Sin dejarte De pensar Esta distancia No es normal Ya me he cansado De esperar Dos billetes Para amarte No quiero ver nada Posible Es demasiado tarde Todo es un desastre Esto es una obsesión No me sirven Tus pocas señales Ya nada es como antes Me olvido de quién soy Que me has hecho Donde estoy Y no vas de frente Es lo de siempre Y de repente Estoy perdiendo la razón Cien complejos Sin sentido Me arrebatan Tus latidos Y tu voz Y ya no puedo Que no sé a dónde voy No es real Hace ya tiempo Te volviste Uno más Y odio cuando estoy Lleno de este veneno Y oigo truenos Si no estás Imposible Es demasiado tarde Todo es un desastre Esto es una obsesión No me sirven Tus pocas señales Ya nada es como antes Me olvido de quién soy Y dónde estás La verdad es que ya van mil noches Maldita Sin tu abrazo Es algo raro Estoy viciado A tu amor A tu amor A tu amor No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Quiero verte, verte, verte Que se acabe ya Que te han dado Desde el cielo No, 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 no Que no sé a dónde voy No es real Hace ya tiempo Te volviste uno más Y odio cuando estoy Lleno de este veneno Y oigo trueno Y oigo truenos Y no estás ¿Qué me has hecho? ¿Dónde estoy? Se me aparecen Mil planetas De repente Esto es una alucinación Quiero ver tu tramitar, alejarme de esta ciudad y contagiarme de tu forma de pensar Miro al cielo al recordar, me doy cuenta otra vez más Que no hay momento que pase sin dejarte de pensar Esta distancia no es normal, ya me he cansado de esperar Dos billetes para amarte, no quiero ver nada posible Es demasiado tarde, todo es un desastre, esto es una obsesión No me sirven tus pocas señales, ya nada es como antes Me olvido de quien soy ¿Qué me has hecho? ¿Dónde estoy? No vas de frente Es lo de siempre y de repente estoy perdiendo la razón Cien complejos sin sentido me arrebatan tus latidos y tu voz Y ya no puedo más Que no sé a dónde voy, no es real Hace ya tiempo te volviste uno más Y odio cuando estoy lleno de este veneno Y oigo truenos y no estás Imposible, es demasiado tarde Todo es un desastre, esto es una obsesión No me sirven tus pocas señales Ya nada es como antes Me olvido de quien soy ¿Y dónde estás? La verdad es que ya van mil noches Maldita sin tu abrazo Es algo raro, estoy viciado A tu amor, a tu amor A tu amor, 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 no, 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 no Ya, na, na Quiero verte, verte, verte que se acabe ya Que te han dado desde el cielo No, 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 no Que no sé a dónde voy No es real Hace ya tiempo te volviste uno más Y odio cuando estoy lleno de este veneno Y oigo truenos y no estás ¿Qué me has hecho? ¿Dónde estoy? Se me aparecen mil planetas De repente esto es una alucinación Quiero ver tu tramitada Alejarme de esta ciudad Y contagiarme de tu forma de pensar Miro al cielo al recordar Me doy cuenta otra vez más Que no hay momento que pase Sin dejarte de pensar Esta distancia no es normal Ya me he cansado de esperar Dos billetes para amarte No quiero ver nada posible Es demasiado tarde Todo es un desastre Todo es un desastre Esto es una obsesión No me sirven tus pocas señales Ya nada es como antes Me olvido de quién soy ¿Qué me has hecho? ¿Dónde estoy? No vas de frente Es lo de siempre Y de repente estoy perdiendo la razón Cien complejos sin sentido Me arrebatan tus latidos Y tu voz Y ya no puedo Que no sé a dónde voy No es real Hace ya tiempo Te volviste uno más Y odio cuando estoy Lleno de este veneno Y oigo truenos y no estás Imposible Es demasiado tarde Todo es un desastre Esto es una obsesión No me sirven tus pocas señales Ya nada es como antes Me olvido de quién soy ¿Y dónde estás? La verdad es que ya van mil noches Maldita sin tu abrazo Es algo raro Estoy viciado a tu amor A tu amor A tu amor No, 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 no Ya, na, na Quiero verte, verte, verte Que se acabe ya Que te han dado Desde el cielo No, 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 no Que no sé a dónde voy No es real Hace ya tiempo Te volviste uno más Y odio cuando estoy Lleno de este veneno Y oigo truenos y no estás ¿Qué me has hecho? ¿Dónde estoy? Se me aparecen mil planetas De repente esto es una alucinación Quiero ver tu tramitada Alejarme de esta ciudad Y contagiarme de tu forma de pensar Miro al cielo al recordar Me doy cuenta otra vez más Que no hay momento que pase Sin dejarte de pensar Esta distancia no es normal Ya me he cansado de esperar Dos billetes para amarte No quiero ver nada más Posible es demasiado tarde Todo es un desastre Esto es una obsesión No me sirven tus pocas señales Ya nada es como antes Me olvido de quién soy ¿Qué me has hecho? ¿Dónde estoy? No vas de frente Es lo de siempre Y de repente Estoy perdiendo la razón Cien complejos sin sentido Me arrebatan tus latidos Y tu voz Y ya no puedo Que no sé a dónde voy No es real Hace ya tiempo Te volviste uno más Y odio cuando estoy Lleno de este veneno Y oigo truenos Si no estás Imposible Es demasiado tarde Todo es un desastre Esto es una obsesión No me sirven tus pocas señales Ya nada es como antes Me olvido de quién soy Y dónde estás La verdad es que ya van mil noches Maldita sin tu abrazo Es algo raro Estoy viciado a tu amor 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 No, no, que no sé a dónde voy, no es real Hace ya tiempo te volviste uno más Y odio cuando estoy lleno de este veneno Y oigo truenos y no estás Que me has hecho donde estoy Y se me aparecen mil planetas De repente esto es una alucinación Quiero ver tu otra mitad Alejarme de esta ciudad Y contagiarme de tu forma de pensar Miro al cielo al recordar Me doy cuenta otra vez más Que no hay momento que pase Sin dejarte de pensar Esta distancia no es normal Ya me he cansado de esperar Dos billetes para amarte No quiero ver nada posible Es demasiado tarde Todo es un desastre Esto es una obsesión No me sirven tus pocas señales Ya nada es como antes Me olvido de quién soy ¿Qué me has hecho? ¿Dónde estoy? No vas de frente Es lo de siempre Y de repente estoy perdiendo la razón Cien complejos sin sentido Me arrebatan tus latidos Y tu voz y tu voz Y ya no puedo Que no sé a dónde voy No es real Hace ya tiempo Te volviste uno más Y odio cuando estoy Lleno de este veneno Y oigo truenos y no estás Imposible Es demasiado tarde Todo es un desastre Esto es una obsesión No me sirven tus pocas señales Ya nada es como antes Me olvido de quién soy ¿Y dónde estás? La verdad es que ya van mil noches Maldita sin tu abrazo Es algo raro Estoy viciado a tu amor A tu amor A tu amor No, 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 no Quiero verte, verte, verte Que se acabe ya ¿Qué te han dado desde el cielo? No, 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 no Que no sé a dónde voy No es real Hace ya tiempo Te volviste uno más Y odio cuando estoy Lleno de este veneno Y oigo truenos y no estás ¿Qué me has hecho? ¿Dónde estoy? Se me aparecen mil planetas De repente esto es una alucinación Quiero ver tu tramitar Alejarme de esta ciudad Y contagiarme de tu forma de pensar Miro al cielo al recordar Me doy cuenta otra vez más Que no hay momento que pase sin dejarte de pensar Esta distancia no es normal Ya me he cansado de esperar Dos billetes para amarte No quiero ver nada más Posible es demasiado tarde Todo es un desastre Esto es una obsesión No me sirven tus pocas señales Ya nada es como antes Me olvido de quien soy ¿Qué me has hecho? ¿Dónde estoy? Y no vas de frente Es lo de siempre Y de repente estoy perdiendo la razón Cien complejos sin sentido Me arrebatan tus latidos Y tu voz Y ya no puedo Que no sé a dónde voy No es real Hace ya tiempo Te volviste uno más Y odio cuando estoy Lleno de este veneno Y oigo trueno Y oigo trueno Si no estás Imposible Es demasiado tarde Todo es un desastre Esto es una obsesión No me sirven tus pocas señales Ya nada es como antes Me olvido de quien soy ¿Y dónde estás? La verdad es que ya van mil noches Maldita sin tu abrazo Es algo raro Estoy viciado A tu amor A tu amor A tu amor No, 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 no Quiero verte, verte, verte Que se acabe ya Que te han dado Desde el cielo No, 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 no Que no sé a dónde voy No es real Hace ya tiempo Te volviste uno más Y odio cuando estoy Lleno de este veneno Y oigo trueno Y oigo trueno Si no estás ¿Qué me has hecho? ¿Dónde estoy? Se me aparecen mil planetas De repente Esto es una alucinación Quiero ver tu trueno No, 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 no We got time baby No rushin' Spin you around You swear you love We all run home While we're touchin' Got me so hot Your body on turn No questions be asked You know how this work So the sweat in this bitch Is you makin' it work? Oh 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 Why you dancin'? Girl i'm askin' Can I touch around your waist? ¡Suscríbete al canal! 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 Y odio cuando estoy lleno de este veneno y oigo truenos y no estás. ¿Qué me has hecho? ¿Dónde estoy? Se me aparecen mil planetas, de repente esto es una alucinación. Quiero ver tu tramitada, alejarme de esta ciudad y contagiarme de tu forma de pensar. Miro al cielo al recordar, me doy cuenta otra vez más, que no hay momento que pase sin dejarte de pensar. Esta distancia no es normal, ya me he cansado de esperar, dos billetes para amarte, no quiero ver nada más. Imposible, es demasiado tarde, todo es un desastre, esto es una obsesión. No me sirven tus pocas señales, ya nada es como antes, me olvido de quién soy. ¿Qué me has hecho? ¿Dónde estoy? No vas de frente, es lo de siempre y de repente estoy perdiendo la razón. Cien complejos, sin sentido, me arrebatan tus latidos y tu voz y ya no puedo. Que no sé a dónde voy, no es real, hace ya tiempo te volviste nomás. Y odio cuando estoy lleno de estrés. Y odio cuando estoy lleno de estrés. No vas de frente, es increíble. No vas de frente, es libre. No vas de frente, es librele. No vas de frente, esige sol, ini tienes que dejarte de pensar. Gracias por ver el video. 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 La verdad es que... Ya... Yeah... Yeah... Dímelo... Yeah... 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 Hey... 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 ¿Qué me has hecho? ¿Dónde estoy? No vas de frente Es lo de siempre y de repente estoy perdiendo la razón Cien complejos sin sentido me arrebatan tus latidos y tu voz Y ya no puedo Que no sé a dónde voy, no es real Hace ya tiempo te volviste uno más Y odio cuando estoy lleno de este veneno y oigo truenos y no estás Imposible, es demasiado tarde, todo es un desastre, esto es una obsesión No me sirven tus pocas señales, ya nada es como antes Me olvido de quién soy ¿Y dónde estás? La verdad es que ya van mil noches, maldita, sin tu abrazo Es algo raro, estoy viciado a tu amor A tu amor A tu amor No, 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 no Quiero verte, verte, verte que se acabe ya Que te han dado desde el cielo No, 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 no Que no sé a dónde voy, no es real Hace ya tiempo te volviste uno más Y odio cuando estoy lleno de este veneno y oigo truenos y no estás ¿Qué me has hecho? ¿Dónde estoy? Se me parecen mil planetas de repente esto es una alucinación Quiero ver tu tramitar, alejarme de esta ciudad y contagiarme de tu forma de pensar Miro al cielo al recordar, me doy cuenta otra vez más Que no hay momento que pase sin dejarte de pensar Esta distancia no es normal, ya me he cansado de esperar Dos billetes para amarte, no quiero ver nada posible Es demasiado tarde, todo es un desastre Esto es una obsesión No me sirven tus pocas señales Ya nada es como antes Me olvido de quién soy ¿Qué me has hecho? ¿Dónde estoy? No vas de frente Es lo de siempre Y de repente Estoy perdiendo la razón Cien complejos sin sentido Me arrebatan tus latidos y tu voz Y ya no puedo Que no sé a dónde voy No es real Hace ya tiempo Te volviste uno más Y odio cuando estoy Lleno de este veneno Y oigo trueno Y oigo trueno si no estás Imposible Es demasiado tarde Todo es un desastre Esto es una obsesión No me sirven tus pocas señales Ya nada es como antes Me olvido de quién soy ¿Y dónde estás? La verdad es que ya van mil noches Maldita sin tu abrazo Es algo raro Estoy viciado a tu amor A tu amor A tu amor No, 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 no Quiero verte, verte, verte Que se acabe ya Que te han dado Desde el cielo No, 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 no Que no sé a dónde voy No es real